Y bueno, y aquí en Cancún, ¿qué creen? No tenemos eso. Le quieren quitar el nombre a Benito Juárez. Le quieren quitar el nombre a nuestro municipio, Benito Juárez. Y bueno, eso es parte de lo que hoy publicamos precisamente en Luces del Siglo, donde, bueno, le detallamos el que la insistencia de la señora Mara Lezama en que, bueno, pueda someterse a una consulta popular la propuesta de cambiarle el nombre a este municipio por Cancún, pues implicaría un gasto, y la verdad un gasto oneroso, que en este momento las condiciones del municipio no están para eso. No, imagínese. Ante la política vamos a preguntarle a la gente. Se dice fácil, sencillito, ¿no? Bueno, eso cuesta dinero. Hay una ley de participación ciudadana en el Estado. 12.7 millones de pesos. Bueno, aproximadamente. En esta ley de participación ciudadana que existe actualmente en nuestro Estado, que yo me acuerdo que esta ley la aprobaron en la época del señor Roberto Borja, el Congreso del Estado, existe esa ley. Y para someter a una consulta pública, evidentemente va a costar. Tenemos los detalles en la siguiente nota porque le hablamos cómo tendría que implicar el que se llevara a cabo una consulta pública aquí en el municipio de Benito Juárez. Someter a consulta popular el cambio de nombre del municipio de Benito Juárez por el de Cancún costaría al gobierno del Estado la cantidad de 12.7 millones de pesos si se aplicara el mismo cálculo que realizó el Instituto Electoral de Quintana Roo para el caso de la ley de movilidad. Ante el rechazo que recibió su propuesta por parte de diputados federales, ayer la presidenta municipal, Mara Lezama, insistió en que la someter a consulta popular para que sean los ciudadanos quienes decidan. Aunque no dimensionó que ese supuesto implicaría un alto costo y todo un laberinto de trámites administrativos y legales para su organización, realización y calificación. De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, la consulta popular es un mecanismo que tiene por objeto reconocer la expresión de la ciudadanía a través de la aprobación o rechazo de algún tema de trascendencia en el ámbito estatal, municipal o regional. Y para un municipio se considera trascendente aquel tema cuyos efectos repercutan en la mayor parte de su territorio e impacte significativamente a su población. Según el artículo 21 de la ley, compete a los miembros del Cabildo por mayoría de votos o al 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores solicitar formalmente la realización de una consulta popular. Un requisito fundamental que se exige a este mecanismo de Participación Ciudadana es que solo se permite la elaboración de una pregunta sin contenidos tendenciosos, juicios de valor y formulada de tal manera que produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo. El artículo 25 de la ley dice que la consulta será improcedente, entre otras causales, cuando su realización no sea trascendente para la vida pública del municipio o la exposición de las razones que motivan la solicitud, resulta frívola, inverosímil, subjetiva o no contiene una relación directa, causa-efecto de las razones expuestas. La autoridad responsable de valorar, validar y calificar los resultados de la consulta popular será el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, se establece en el artículo 50. La misma normatividad dispone que la consulta popular se realizará con el calendario electoral del Estado, por lo que su solicitud deberá presentarse cuando menos 90 días antes del día de los comicios. Pero el factor más importante es el financiamiento para realizar la consulta, artículo 58 de la ley, y es el titular del Poder Ejecutivo quien tiene la facultad exclusiva para autorizar las transferencias presupuestales necesarias para su ejecución, así como para promover las reformas que correspondan al presupuesto de egresos del Estado de Quintana Roo, del ejercicio fiscal que se trate. Pues eso es lo que le costaría al municipio si se llegara a hacer alguna consulta popular dentro de lo que establece la ley. Bueno, pues desde aquí primero tendría que aprobarse por parte del Cabildo, y para que se haga, y obviamente el que organizaría esto sería parte del Instituto Electoral de Quintana Roo. Como bien dice el señor Eduardo Martínez Arcila, que es el presidente del Congreso, el diputado, perdón, él ahorita no es el presidente del Congreso, ya no, ese señor Jesús Setina. Pero bueno, lo que dice Eduardo Martínez, que hay cosas mucho más, mucho más apremiantes como el tema de la inseguridad en nuestro municipio, que realizar este tipo de, pues de ocurrencias, vamos a decirlo, o propuestas que quieran hacer. Yo creo que sin duda no debemos de distraernos en los problemas torales que tiene este municipio, con cosas, pues la verdad, muy triviales, ¿no? Sobre todo cuando hay problemas de fondo, porque bueno, un municipio que funciona todo perfecto, que hay paz social, que no hay problemas de trabajo, en fin, que todas las problemáticas están resueltas, bueno, pues ok, vamos a discutir si le quieren cambiar el nombre, vamos a discutir de qué color quieren pintar el Palacio Municipal, pero en un lugar donde hay tanta problemática de fondo, donde la inseguridad, bueno, ya hemos tenido este año un baño de sangre en el municipio, como que no se antoja que la primera discusión municipal sea precisamente si le cambiamos el nombre al municipio, se antoja que estuviéramos viendo precisamente los problemas torales, que no nos dejan avanzar, que nos tienen inquietos, que nos quitan el sueño, que nos preocupan nuestros hijos cuando salen a la calle, eso es lo preponderante y eso es lo que quisiéramos en la mesa de discusión. Así es.